A las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Yo soy vocalista de Enanitos Verdes. Un segundo, por favor. Pare, pare. ¿Sí? ¿Cómo se llama el vocalista de los Enanitos Verdes? Yo conozco la banda, pero no conozco a mi vocalista. Eres sirena, vuelvo a tu canto y me hago en tu cadera. Porque te vuelvas yo daría lo que fuera. A la vez que sale tú. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a Yo Soy. Por favor, colóquese un poquito a su izquierda, perfecto, y explíqueme qué es lo que se ha puesto en la cabeza. Solo importa que tú me quieras, solo va a ser que yo te ame. En la voz, dices. Claro, en la voz. Es un programa, esto es Yo Soy. Yo soy lo... ¡No, no, no! Óyeme de una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana. Tu timbre ha gustado, tu afinación ha gustado. Estoy tratando de mantener la seriedad alrededor de esto, por favor. Solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. ¿Estás confesando en Televisión Nacional que has cometido un robo? Lo acepto. Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas. Ha venido ahí con el look así apretadito. ¿Cosa? ¿Cómo? ¿Cómo? Que quedan los recuerdos que vivimos de amor. Abro una ventana interior que es una historia de amor. Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano. ¿Es peruano usted? Sí, claro. ¿Y por qué habla así, un poquito así? Bueno, trato de hablar siempre porque, bueno, me gusta hablar inglés. ¡Ah! ¡Puja! 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 ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ah! Parece que... Vamos a tener que pedir seguridad o algo porque las experiencias que hemos tenido con Luis Miguel anteriormente no han sido... No, no, nada que ver.